Yo de Tacaño no tengo nada, gracias a Dios. A ver, les pedí una cuota para llevarle un presente a Sebastián. No, no os pediste. A mí no me ha llegado ni siquiera el... Claro, ahora sí se están bajando la moña, ahora se paran orejas. Bueno, y vean, ¿qué regalo llevaste? Pues mi amor, yo junté lo del Transmilenio en la semana. ¿Qué necesitabas cuota? Junté lo que de pronto me pueda ayudar también el camarógrafo. Lo que me ayudó Paola, la productora. Dejame ya si vino. ¿Y qué llevaste? El subsidio de Transmilenio. ¿Quieren ver qué llevé a la casa de Sebastián? Sí, obvio, muestra. Y ustedes partían de Tacaños, mi amor. Sí. Miren esto, Sebastián Vega, bebés. Bebés, acabo de llegar a la casa de Sebastián Vega, que va a ser papá por segunda vez. Su mujer va a ser madre primeriza, pero nosotros venimos a la monear y a darle su regalo. Mi amor, miren que le traje el regalo, pelicito. Eso llegaron con regalito. Mi amor, tú que te destapas una vez, mi amor, le decido que rompa el regalo, pero rompa que si no rompa el regalo no haya abundante. Ah, no puede ser. Mi amor, es como el papá está en chupón. No, eso es bien. Venga, sigan, sigan. Sigan, sigan, bienvenido, bienvenido. Empecemos, digamos, por la cocina, ya que la tema aquí. Bueno, este es el lugar donde llevo más pasos, ¿no? ¿Por qué? ¿Está en lugar, no? Pues me gusta cocinar y a la mona le gusta que le cocine, entonces esto... Sí, vamos a ver qué tan cierto es. Ay, sí, sí tienen. Bueno, ahí hay frutica, lo que le encanta es dar papaya. Pero hay otra cosa que a mí me tiene como matado, que vi desde la entrada, y es una cosa que es como un juego de video. Bueno, sí, esto es una de, digamos, mis pasiones que es los carros, la velocidad, las motos, entonces ahí lo tengo. Escógeme un carro bien varonil que yo me sienta como re varonil, re varonil, muy machorro, sí. ¿Y estas gafas que se ven? ¿Uno juega con esto? ¿Quieres? Lo que pasa es que se puede marear, Gordy, va y usted se me vomita aquí en la casa de una vez. Se vomita a su mujer porque usted la tiene preñada, pero yo qué yo voy a vomitarlo. Ay, me estrellé, ¿por qué? Ay, suavecito, la dirección suave. Ay, yo no vía, me estrellé. Ay, por qué no chac... Dios mío, se lo juro que si el pase lo dan con esto, yo ya lo perdí hace un rato. Parece que estuviera mareando una mula, güey. Ay, mi amor, ¿yo qué tengo mi aire camionera? Mira, mira hacia el frente. Ah, hacia el frente. Mira, tú es que pa' un lado. Ay, frena, frena, frena. Ay, yo no me acuerdo del freno, madre... Ay, no 놀�an en esto, no puedo, no puedo. Los míos son los tacones, los míos la fama, no los carros. ¿Qué es lo que se estábado? ¿Los carros no es lo tuyo? No, no, vea, yo sentí que eso vibraba, yo dije, se me prendió el vibrador. Hay seis puestos, son cuatro horas en adelante, o sea, ¿piensan crecer más la familia? Bueno, no, por ahora estamos así porque la monita dice que nos aguanta otro embarazo. Ok, así muy maluquito para él. Estamos terminando el primero, estamos terminando el primero y hay seis puestos porque ya se viene la familia, viene mucha gente, visita, entonces nos gusta tenerlos acomodados. La sala, me encanta, mucha fiesta, poco invitado yo. Ya, ya no es como antes que una fiesta por todo y todos los amigos remataban acá, ya. Y eso es muy J Balvin. Todo lo que hay en cuanto a las obras de arte acá son de mi suegro. Esta fue la primera obra que me regaló, que nos regaló el suegro para la casa. Y se inspiró en la hija, él. La pantera. Dios mío, lo que usted trajo a la casa son acogos, a Dios. Esto es divino. Se llama el guardián. ¡Ay, esto me encanta! Gordo, y aquí no como me montan bicicletas. No, 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 lo que pasa es que ahí la tengo. En realidad ya no va acá, está en la sala de televisión. Ok. Sino que yo saco el tapetico. El tapetico la pones, la pongo acá y para no aburrir me tengo el televisor enfrente. Mi amor, ¿y cuánto estás haciéndole diario a la vaina? Ahorita en esta hago diario 20 kilómetros. O sea, ¿y el tiempo cuánto te echas tú? 40, 45 minutos. Sí, ya, está bien, está bien, está bien. ¿Y calorías cuántas quemas? Yo estoy así como marmando. Según esto, 300, 350, 400 calorías. Necesito más. Aumentale dos horas, mi amor. No me tiras. Hay que meterle dos horitas más. Es el cuarto del monito con sus juguetes, con sus superhéroes, su personaje favorito y música. ¿Le encanta Michael Jackson? No, ¿en serio? Amor, llegó visita. ¡Mira, amor, por fin! Cuando busco como era. Usted se conoció por redes sociales. Sí. Tú le escribiste, le parecía simpático, le contestaste porque es guaricha. Y es, no, mentira, estoy inventando. Bueno, también. Y tú quedaste en bobada. ¿Cómo fue Borulón? Sí, literal, nos empezamos a seguir. Like va, like viene. Yo le hablé primero, es verdad. Sí. Pero él fue primero a Medellín. Listo, ya, acá estoy, aquí. Mi amor, sí es lo que hacen ahí a Medellín. Bueno, ¿Luca fue planeado o llegó porque el amor lo quiso así? No, súper planeadísimo. O sea, 10 de junio dijimos, no nos cuidamos más. Mona, voy a ser atrevido. Voy a entrar, mientras tanto, qué pena contigo, voy a acudir a tu madre y le voy a esculcar ese clógeno. Sebastián, ¿qué es este río de zapatos? Dígame la verdad, ¿cuántos usa de acá? Porque es más fácil decir, uso tanto. No, uso la mayoría, uso la mayoría. Sí me gusta usar la mayoría, tengo ejercicio, tenis, pues, a la porra. A porro, cualquier, sí. Y unos que tienen más cariño que otros, otros que uso menos porque los quiero cuidar más. ¿Y esos cuándo te los pones, un ejemplo? Esos cuando me le vuelo a la mona. No, mi amor, ella no conoce su doble vida, mi amor. No, pon las manos como una vendedora, espíralas. Es muy bien, mi amor. Bebé, ¿de verdad te encantas a los relojes de colección? Yo sé. ¿Este man todo le gusta? Yo sé. Juegos de video, bicicleta, relojes, zapatos. No, cuando le pegue las ganas de la bobada a este lado, ¿is acuerdos? Sí, digamos, ¿y esto qué hace? Bueno, todos estos son puros relojes, la mayoría son de deportes, altos de, pues, que resisten, porque uno es canzoncito, entonces resisten varias cosas. Tengo de todo, tengo de todo aquí un poquitico. Y esto es la camandulita. Es un blin blin. Es el blin blin de Dani Marín. De Dani Marín. Dani de Ángel. La rodeada de Dani Marín. Pero algo que yo sé que muchos me dicen es, ¿cómo se le da pena sacarle la ropa interior a los famosos? Pero más que la ropa interior, ustedes saben que me encanta lo clásico, pero me encanta verlo chillo. Míreme esta vaina. O sea, explíqueme este calzoncillo de policía de tránsito. No, voy a este. Muéstrame. No, esto es gordo. No. No, mi amor. ¿Será? Divino, mi vida. Románti, sexy. Románti, sexy. Y acá ya es el baño, donde ya, pues, lo normal, la ona se pone eso para cuando necesita, pues, la base. El cepillo, la pinza de Sebastián, porque Sebastián todavía se hace el blog. Ay, Dios mío, yo se me cayó. Ay, se me caían los calzoncillos. Ay, Dios mío. El secado. Dios mío, mi amor. Ay, se va a poner puro pito en este programa. Mientras tanto, yo sigo más bien aquí, velando comida, porque no dan ni tristeza. Mi amor, sigan en estudio. Adiós. Caminen. ¡Mona! 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 ¡Mona!